de la candidatura del Partido Socialista de Segovia para la alcaldía para las elecciones del 28 de mayo que es la candidatura ganadora que va a volver a revalidar el gobierno en Segovia porque Segovia merece seguir con clara y con su equipo haciendo políticas progresistas para que esta ciudad no venga en busca a los fracitos que hace 20 años los socialistas nos encontramos en esta ciudad. Gracias por acompañarnos a todos y a todas en especial por supuesto Está tomando la palabra al comienzo del acto como están viendo José Luis Aceres el secretario provincial de los socialistas José Bayón la alcaldesa de la ciudad Clara Martín cabeza de lista del Partido Socialista intervenciones que están previstas a parte de la propia ministra que cerrará la es la presentación oficial aquí en Segovia de la candidatura como les decía al ayuntamiento de Segovia por parte del Partido Socialista la actual equipo de gobierno de la ayuntamiento de alguna manera sencilla que representaciones y yo creo que también si pudiéramos decir algo claro es que es completamente diferente a esas candidaturas que vemos de corbata, de chaquete, de despacho esta candidatura está pegada al territorio, lo conoce, habla con la gente, con las asociaciones y por lo tanto despliega siempre políticas cercanas al territorio, a los barrios y a la ciudad de Segovia claramente, claramente lo digo porque creo que además compartiréis conmigo bastante de lo que voy a decir ahora mirar, cuando el Partido Socialista comenzó a gobernar hace 20 años esta ciudad el primer impulso fue un impulso relacionado con mejorar los servicios públicos convertir en un referente cultural y deportivo a esta ciudad convertirla en otros muchos eventos como ciudad de la infancia como elemento patrimonial fundamental en muchos ocho lugares del país con una ciudad sostenible pero faltaba algo importante faltaba algo que los socialistas teníamos que empezar a desarrollar para convertirla también en la ciudad de la innovación del empleo, de la tecnología, de la digitalización y el proyecto del Prado del Hoyo es eso y lo ha liderado Clara, lo ha liderado su equipo y lo tienen que terminar de desarrollar para que esta ciudad aglutine esos más de mil empleos ese puerto seco, esa oportunidad para los jóvenes esa oportunidad para los menos jóvenes para la gente que tiene necesidad de buscar un empleo de calidad y eso es lo que tenemos que desarrollar en los próximos cuatro años y lo tiene que hacer Clara y su equipo y además, claramente, claramente es la mejor candidatura porque tiene algo fundamental para estar en política que es ilusión por trabajar cada día aquí nadie se les impone formar parte aquí nadie se le promete algo por formar parte de una candidatura aquí lo que se hace con el corazón es desarrollar un proyecto que tiene liderazgo con Clara que tiene un gran equipo que ahora vais a conocer y que además tiene un proyecto claro de ciudad porque yo todavía no he escuchado a ninguna otra candidatura que nos digan qué proyecto de ciudad diferente tienen si es que no lo tienen si es que solo quieren el poder por el poder sin importarle lo que hace 20 años nos encontramos que era una ciudad en blanco y negro Segovia hoy es una ciudad que tiene color y la tenemos que seguir desarrollando los socialistas sin ninguna duda pero más hoy digo se puede confiar en alguien que se presenta a unas elecciones me imagino que habrá pedido el candidato delegado habrá pedido los 15 días como cualquier funcionario para hacer la campaña porque esto es inaudito María Jesús yo creo que no pasa nada más que en Castilla y León aquí en Castilla y León tenemos un delegado candidato que por las mañanas hace elecciones y por la tarde sigue haciéndolas sin ocuparse de su trabajo por el que le paga la ciudadanía y un consejero de presidencia exactamente igual en Valladolid en este caso creo que esto es inaudito en nuestro país y yo creo que quien hace esto no es de fiar porque imaginaros si lo hace sin estar lo que podría suceder si estuviera yo creo que claramente lo podemos entender todos yo quería también terminar con algo que me parece fundamental mirar estamos exportando aunque nos pese lo digo de verdad estamos exportando desde esta tierra lo que es ya sabéis la política de la peineta ¿no? la peineta que se hace a los ciudadanos que se hace a los colectivos que la necesitan a los jóvenes con las políticas de vivienda a la sanidad tan deteriorada a la educación etcétera etcétera pues eso es lo que representa el gobierno de nuestra comunidad autónoma en este caso el gobierno de Mañueco y García Gallardo el gobierno del Partido Popular y de Vox y en Segovia lo digo alto y claro no podemos permitir ni un mini Mañueco ni un mini Gallardo gobernando esta ciudad no puede ser de verdad no podemos permitirlo Segovia no puede permitirse el retroceso de tener un gobierno que sea el gobierno de retroceso del escándalo de simplemente estar más ocupados de ver cómo minan el estado del bienestar esta mañana presenciamos un acto muy chulo de la Fundación Balsair en el que la temática de los colegios para presentar sus trabajos era la honestidad madre mía madre mía si algunos miraran la palabra realmente lo que es ser honesto o no ser honesto lo que significa en estos momentos el presentarse ante la gente con esa falta de honestidad con esa falta de poco criterio de poco interés lo que le pasa a la gente y los socialistas lo digo alto y claro estamos siempre para lo bueno y para lo malo pero siempre aportando soluciones para la gente que lo necesita no lo debéis nunca siempre haciendo política útil así que claramente Segovia necesita a Clara claramente Segovia necesita a su equipo porque si queremos plan industrial si queremos segunda infraestructura hospitalaria centros de salud instituto de San Lorenzo etcétera etcétera solo hay un partido que está dispuesto a dejarse todo para conseguirlo y este es el punto socialista sin más os dejo con la candidata con Clara Clara todo el apoyo todo el cariño vamos el 28 de mayo a seguir gobernando esta ciudad muchas gracias muchas gracias José Luis muy buenas tardes a todos que alegría ver tantos vecinos del barrio de San José perdonadme compañeros que me dirija a ellos porque esto es lo que hacemos los socialistas la política al pie de calle al pie de los vecinos y vecinos de nuestra ciudad así que bienvenidos a este acto para conocer la candidatura a las próximas elecciones del proyecto socialista en Segovia que lidero y que me acompaña el mejor de los equipos eso no tengáis ningún tipo de duda tenemos que tener como punto de referencia el día 29 de mayo y queremos visualizar que puede ocurrir ese día queremos que ese lunes sea un lunes triste un lunes gris que lleve a un pasado que no hemos podido olvidar en ningún caso o queremos todo lo contrario queremos un proyecto ilusionante una ciudad con futuro una ciudad que se desarrolle ese es el objetivo que tenemos que tener claro hasta el día 28 que queremos ver el día 29 Segovia no se merece que se halle la maltrate como lo ha hecho el partido popular y Vox hemos tenido cuatro años muy duros en esta comunidad autónoma los peores de nuestra historia democrática y para nada se han volcado con Segovia no han buscado la fórmula de ayudarnos y nosotros sí nosotros hemos hecho un proyecto de escucha un proyecto de estar con todos vosotros un proyecto de atender vuestras necesidades y si no recordemos los peores momentos de la pandemia cuando teníamos un hospital de emergencia vacío porque fueron incapaz de dotarlo con recursos y sin embargo el ayuntamiento fue con todos sus vecinos y vecinas a llevarles a las puertas de sus casas todo lo que ellos necesitaban nosotros estamos con nuestra gente y estamos explicando qué es lo que vamos a hacer porque ahora tenéis que escucharnos a todos los candidatos y todos vamos a ir a contaros nuestros proyectos pero nosotros vamos a ir a las claras nosotros os vamos a contar el proyecto real honesto que bien decía José Luis porque nuestra política es honesta no vamos a contar mentiras vamos a contar proyectos reales que ya venimos trabajando durante estos cuatro años y que desde luego seguiremos desarrollando durante los próximos cuatro evidentemente tomar apuntes como ha hecho el candidato delegado durante estos cuatro años en los que cada una de las reuniones ha ido apuntando qué es lo que necesita Segovia sin acercarse a ninguno de sus vecinos sino escuchando literalmente escuchando lo que la alcaldesa Clara Luquero o yo misma hemos ido trasladando en cada una de las reuniones que hemos pedido a la Junta de Castilla y León y no ha hecho absolutamente nada no se ha hecho eco de ninguna de las peticiones que hemos tenido durante estos cuatro años y ahora presenta un proyecto un proyecto de ciudad un proyecto literalmente copiado del Partido Socialista qué poca actitud qué poca actitud y desde luego yo no me voy a quedar con la copia nuestro proyecto es el proyecto original es nuestro proyecto original y del que estamos muy orgullosos y que venga hoy precisamente el candidato delegado a hablarnos del Aru de San José que venga nosotros a hablarnos del Aru de San José es que no tiene vergüenza de verdad no tiene vergüenza nosotros tenemos el conocimiento de la ciudad tenemos el trabajo perfectamente hecho somos constantes escuchamos los siete días de la semana los 365 días del año estamos a disposición de nuestros vecinos y vecinas así que cuando hablemos de rendir cuentas mientras los socialistas ponemos a nuestra ciudad a la vanguardia otros se dedican a la nada a buscar como trepar en el siguiente sillón político que ocupar si las cosas no les van bien porque eso es lo que va a hacer el candidato delegado y lo está demostrando día tras día sin renunciar a su puesto en la Junta de Castilla y León me gustaría saber qué va a hacer si el día 28 de mayo no gana estas elecciones seguirá quedándose como portavoz de la oposición en el ayuntamiento permítanme dudarlo nosotros vamos a estar y vamos a estar gobernando porque gracias a todos vosotros vamos a conseguir el apoyo desde luego para poder lograrlo y hablando de rendir cuentas permitidme que me centre en proyectos reales ¿no? y qué mejor que esa diversificación económica que tenemos en marcha son proyectos que llevan su tiempo pero sin que el trabajo diario no se podrían lograr y Prado del Hoyo y el CIDE desde luego que lo son y lo son gracias al Partido Socialista que no os engañen no os dejeis engañar la cultura el turismo y el patrimonio son las señas de identidad de esta ciudad pero vamos a ser señas de identidad en materia de innovación en materia de gran industria y lo vamos a ser porque lo conocemos es nuestro trabajo es nuestro producto que no nos engañen con copias absurdas y desde luego el señor candidato delegado que ahora toma buena nota y saca este programa copia burda del nuestro le animo desde luego a ese reto a que me explique literalmente qué consisten esos proyectos porque no los conoce no sabe absolutamente de nada de lo que está hablando y todo esto no lo voy a conseguir sola no lo voy a conseguir sola igual que tampoco hemos estado solas ni Clara Luquero ni yo durante estos cuatro años lo voy a hacer con el mejor de los equipos el mejor de los equipos que hoy aquí me acompaña una candidatura que aúna conocimiento de Segovia conocimiento técnico conocimiento de barrio en donde se da oportunidad a todos porque aquí no ponemos trabas a nadie de los que quieren participar en el proyecto socialista de la ciudad así que compañeros compañeras os voy a nombrar uno a uno porque desde luego merecéis que todos sepan quienes me acompañan de cara a las elecciones del próximo día 28 así que Jesús García Zamora y me te volvemos Ana San José Antonio Rivera Maite Maña Ángel Borrell Lourdes Álvarez Pablo Fernández María José de Ingresco y nos va a poder acompañar por estar María Gassi María José María Antonia Jesús San Catalina Jesús Pascual Ernesto Ana Racinuño Neil Rodríguez Pilar Magdaleno Vicente Macías Estés Martín Sabaté Alfonso Llevado y como base de todo este proyecto socialista como no podía ser de otra manera Clara Luque Se unen también Luis Miguel Busque Luis Enfina de Agencia de Arribas que también creo que están por aquí con vosotros Nosotros damos la cara Nosotros vamos a trabajar con seguridad Así que ministra María Jesús te invito a que te unas con nosotros para que te hagas esta foto de familia Aguanta Gracias